Me fumo un cigarro aquí sentado en el carro Mientras lo estaban rulando, los primeros calentando La mano del santuario donde vivimos a diario Ofrecemos los mostrarios donde están nuestros salarios Y me fumo un cigarro aquí tirao en el barrio Los niños están jugando a que gobiernan reinando A base de concentrarnos conseguimos escaparnos De demorarlo a olvidarlo cantando sin diccionario Y me fumo un cigarro en la puerta de los bares Que muestras que ellos nos paren de esquiciarnos por hablares De quejarnos siempre en clave, feriantes de novedades Con pintadores de planes mostrando sus malabares Y me fumo un cigarro mientras se pasa la vida Viendo este planeta en ruinas con promesas incumplidas Lo que también se avecina, atentos al predivinar Que sin embargo a unas migas me sacan el dineral Que tanto y tanta espera, que estoy hasta los huevos de ser hombre papelera Todo se terminó, siente al trance el cómico Y nos quedamos con los conceptos de este simple domino Que amplia la barrera, se asombra el proveedor de gloria dentro de esta esfera Mirando las cadenas que le agarran al problema Sintiendo el término del tiempo que le desespera Del tiempo que le desespera Dejarles que gobiernen en tierra de nuestros pies Dejarles que nos manden la suciedad del trámite Dejarles que nos tengan de transporte a su merced Dejarles si se pasan de sus propios márgenes Dejarles que se arañen las heridas sin crecer Dejarles con sus mismos grandes placeres también Dejarles que se pelen por ver quién es más leve Dejarles como dejan de engañarnos por la tele Me fumo un cigarro observando el tráfico En un momento gráfico cambia el semáforo Mientras una detención, coches en paralelo Una multa de sanción y gratis vuestro sillón Y me fumo un cigarro mientras escribo algún párrafo Y dictan leyes cansarnos para tener que empeñarlo A sus escritos que ha somiso de callarnos tan bonito Y silenciarnos vomito y pelearnos por pisos Me dando en tanta espera que estoy hasta los huevos De ser hombre papelera Todo se terminó, siente al trance el cómico Y nos quedamos con los conceptos de este simple domino Mirando las cadenas que le agarran al problema Sintiendo el término del tiempo que le desespera Del tiempo que le desespera Dejarles como dejan de engañarnos por la tele ¡Suscríbete al canal!